Hay malestar en el gobierno, más allá del encuentro con Juan Grabois, sino con lo que dijo el Papa, vinculado con la represión. El gobierno se va a mantener cauteloso, el presidente de la nación lo leía Nacho Orteli, que vino un ratito nada más en Clarín, contar y narrar. Ahí lo tenés al Papa en el encuentro con diferentes organizaciones sociales, lo diferencias claramente a Juan Grabois, a la izquierda de su santidad. El gobierno, el presidente Javier Emilei bajó línea para que nadie critique al Papa, pero hay una postura del gobierno diciendo, che, nosotros no compartimos lo que dijo su santidad. Y cayó muy mal lo que dijo el Papa, esto es un dato, cayó muy mal. Máxime, después del encuentro del lunes de la semana pasada entre el Papa y Sandra Petovelo, yo pregunté cómo fue el encuentro entre Petovelo y el Papa. Es una audiencia privada, no se va a dar detalles. Pero alguien me dijo que fue maravilloso la empatía que le dio el Papa a Sandra Petovelo. Nadie se esperaba esto, absolutamente nadie se esperaba esto. Dame lo que dijo el Papa. Ya voy a sumar la Inés Capdevila, está el diputado nacional Damián Arabia, del PRO, cercano a Patricia Bullrich. Y ya voy con Inés a la redacción. ¿Me podés dar lo que dijo el Papa? Dame lo que dijo el Papa hoy, temprano, hora argentina. Dale. El Papa pedía por sus derechos en la calle y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No, no, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Yo pensaba varias cosas y lo quiero manifestar con muchísimo respeto. Yo soy católico, estudié en un colegio católico, estudié en una universidad católica. Mi familia es católica y el Papa es el jefe de la iglesia católica y yo soy católico. Así que quiero ser muy respetuoso en esto. Aspiro a ser lo más respetuoso posible. El Papa no dijo lo mismo de la represión. Es así, represión brutal y asesinatos de venezolanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Nada dice de eso, pero sí de un poquito de gas pimienta en Buenos Aires. Yo pensaba hoy, tempranito, que su santidad aspira o parece ser el verdadero jefe de la oposición en Argentina. Y la verdad, un gran jefe de la oposición. Es el único, uno de los pocos que no tiene antecedentes penales ni ningún tipo de causa. Pucha, qué interesante. El Papa abraza la lógica de la justicia social. El Papa es peronista y no está mal. Y no está para nada mal. Sería bueno que lo diga y que lo confiese. Che, yo me gusta la justicia social, me gusta el peronismo. Levanto esas banderas y está bárbaro. El Papa hizo todo lo posible para horadar en silencio al gobierno de Mauricio Macri. Recibió a todos los opositores al gobierno de Mauricio Macri. Lo hizo en silencio y por momento lo hizo público. Y ahora que este gobierno que recién alumbra con un montón de macanas, con errores, con divergencias internas y demás, el Papa también comienza de a poquito ahora a darlo y a recibir no solamente opositores, sino también a empezar a marcarle la cancha como un buen opositor. El Papa está en las antípodas ideológicas de este gobierno. El Papa es peronista y por eso habla de la justicia social. Sería bueno también que lo diga. Y que alguien le explique a su santidad, si es que no lo sabe, yo calculo que sí. Que en Argentina hay hambre por un montón de cosas, por un montón de factores. Por un montón de factores. Pero básicamente hay hambre por muchas de las personas que él estaba abrazando en esa foto. Hay hambre en Argentina porque durante mucho tiempo se afanaron la comida. Hay denuncias penales, presentaciones judiciales. Hay investigaciones periodísticas muy serias que muestran como muchos de los gerentes de la pobreza, Juan Grabois, entre ellos se llevaba la comida de los pobres para transformarlas en beneficios personales y por ejemplo ser candidato a presidente. A mí la verdad que no me llama la atención la postura de su santidad. Pero sí me hace muchísimo ruido. Sería súper y bien interesante que el Papa viniese a la Argentina para conocer prima facie cómo está la situación. Porque yo en los últimos cuatro años, por ejemplo, cuando gobernaba el golpeador de Alberto Fernández, el ministro inflacionario de Sergio Massa y la condenada de Cristina Fernández de Kirchner, no lo escuché al Papa hablar de la hambre, de la pobreza, de la injusticia, del dolor, de la inseguridad. Lo escuché poco y nada hablar de los pibes que se cagan de hambre en el currubano. Que usted tiene razón en su santidad, se siguen cagando de hambre. Siete de cada diez pibes en la matanza que gobierna la bandera de la justicia social. Los pibes se cagan de hambre. Es probable que usted crea que son por nueve meses de Millet y cuatro de Macri. Yo creo que si usted cree eso, se lo digo con muchísimo respeto y como católico, creo que usted está confundido. Creo que usted está confundido. Y bien interesante sería también observar el accionar de las fuerzas de seguridad. Repudiable cuando se le tiró gas pimienta a esa nenita de diez años. Absolutamente repudiable y cuestionable. Ahora todo lo demás, sinceramente a usted su santidad le parece que es una opresión, es una persecución contra las personas que piensan distinto. O más bien es un restablecimiento del orden público. ¿Por qué no dice lo mismo en Venezuela? ¿Sabe que en Venezuela, en el centro de Caracas, hay un edificio majestuoso y monstruoso a la vez? Le dicen el helicoide. Es el centro de tortura más importante de Latinoamérica. Allí a esta altura de la tarde están torturando gente. ¿No le parece más interesante marcar una postura al respecto? ¿O la lógica de Nicolás Maduro está más cerca de su ideología que la de Javier Milei? ¿Por qué los amarré al presidente de la nación, Javier Milei, no dice nada de la dictadura asesina de Nicolás Maduro? La verdad que no lo entiendo. O sí, quizás lo entiendo por su pensamiento. Más cercano y abrazando a la justicia social. Yo sé que lo que yo diga a usted le importa nada, porque además soy una persona absolutamente nimia e intrascendente. No como usted, que es el jefe de la iglesia católica, el jefe de un Estado y la persona que representa a todos los católicos del mundo. Así que no le va a interesar absolutamente nada lo que yo digo. Ahora, por levantar durante tantos años la bandera de la justicia social, Argentina es un país pobre. ¿No se lo preguntó? ¿No lo interpela eso? Tanto hemos hablado de justicia social durante tanto tiempo. ¿Y por qué hoy, de mínima, uno de cada dos argentinos es pobre? ¿O usted cree que hay pobres porque hace nueve meses que gobierna la derecha liberal de Javier Milley? ¿No cree que la justicia social, su santidad, algo hizo para destruir a esta Argentina? ¿No le parece que esas banderas de la justicia social no nos han llevado a ningún tipo de lugar? O más bien, sí, a un lugar de pobreza, de exclusión, de injusticia, de marginalidad. Yo sé que hace mucho tiempo que vive en la ciudad del Vaticano, en el Vaticano, en Italia. Yo ya lo sé. Que hace mucho que no vive en Argentina. Yo lo sé. Estaría bueno, su santidad, que usted viniese a la profundidad de la Ferrere, a la profundidad de Virrey del Pino. O que vaya a ver, por ejemplo, el barrio Nicol, pegado a la ruta 3, en la profundidad de la Matanza. ¿Sabe qué? Ahí los niños se cagan de hambre de hace muchísimo tiempo, su santidad. Venga a verlo. No dije que se lo cuente Grabois. No dije que se lo cuente Petovelo. Venga a verlo. Venga a verlo como en su patria. Nosotros los católicos, como usted, vemos como todos los niños se cagan de hambre de hace mucho tiempo. Venga a verlo. Capaz, si lo ve, se replantea también la lógica de la justicia social. ¿Y sabe qué también? Quizás se replantee la lógica también de que la opresión, la dictadura, el autoritarismo está en Venezuela, no acá en Argentina. Esto acaba de tuitear el diputado Miguel Ángel Pichetto. Míralo. El Papa es otro hombre que no sabe de historia, cuestiona un prócer como Julio Roca, que consolidó la unión territorial con la ocupación de la Patagonia y consolidó las bases institucionales del Estado argentino. Dame, Pichetto. Yo estoy completamente de acuerdo con el diputado Pichetto. Dame más de lo que dice Pichetto. Me resulta muy interesante. Pero bueno, evidentemente el Papa piensa diferente y está bien que piensa diferente. Por supuesto que no tiene nada de malo. Estaría bueno sincerarlo también. El Papa se sigue convocando al lado de Grabois, como antes de Alberto Fernández, influyendo en la política interna. Bueno chicos, hasta acá el video. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Y nada, déjenme un me gusta si les gustó el video y suscríbanse si todavía no están suscritos al canal. Esto es Milen News. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.